¿Qué es el impuesto sobre los plásticos? ¿Qué es el impuesto sobre los plásticos? ¿Qué es el impuesto sobre los plásticos? Sí, sí, sí. Buenas tardes, Valentín. Sí, efectivamente, este impuesto especial se crea dentro, siguiendo las directrices de una directiva comunitaria, dentro de lo que es la armonización fiscal a nivel europeo. En el ámbito de los impuestos especiales, incorporamos, por tanto, la directiva comunitaria creando este impuesto específico que estamos tratando de bases de plástico no reutilizables. Yo le voy a preguntar, entonces, exactamente, ¿qué graba? ¿Qué graba y a quién graba? ¿Quién tiene que pagar este impuesto? ¿Quién tiene que liquidar el impuesto? Este impuesto graba, precisamente, la fabricación, el transporte de los envases de plástico no reutilizables que no sean de plástico reciclable. Es decir, el impuesto graba la utilización en territorio español de envases, es decir, que contengan plástico y que no sean reutilizables, que es lo que se busca es fomentar esta economía circular y fomentar el reciclaje del plástico, entre otros materiales contaminantes. Entonces, los graba, aunque es un impuesto indirecto y monofásico, es decir, solo graba una fase, pero el hecho imponible será en cuatro situaciones. Es decir, cuando, en el momento de la fabricación, en el momento de la adquisición intracomunitaria de estos envases de plástico no reutilizables, en el momento de su importación, siguiendo las normas aduaneras, y también en el supuesto específico en que no se acredite la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria de este producto, entonces se considera que se ha devengado el impuesto. Y al sujeto pasivo se le hace obligado al pago y a la sanción correspondiente. Entonces, realmente, el impuesto, cuando se produce o se comercializa un plástico que está en un proceso productivo, no es. Es solo en la cadena final, ¿no? Cuando es un envase que va, por ejemplo, en el tema de un supermercado, que es de un solo uso y se pierde, ¿no? Es esto o no es esto. Solo graba al final, ¿no? Sí, es una característica de los impuestos especiales. A diferencia del IVA, que es un impuesto que va agravando a las diferentes fases, en función del valor añadido que se acumula, el impuesto especial busca reducir, por su complejidad, busca reducir el número de contribuyentes. Es un impuesto monofásico y entonces graba exclusivamente estas diferentes fases, ¿no? En el momento de su fabricación se graba el impuesto, tanto en el momento de la adquisición intracomunitaria o importación, y es igual que sea fabricado el envase en sí, como tal, o ya contenga el producto al que protege, ¿no? El envase. Y esto, ¿cómo se calcula? Y esto, ¿cómo se calcula? El cálculo de este tema, ¿cómo es exactamente? Sí, también es una diferencia de los impuestos especiales que, respecto a otros tributos, que es como el IVA y el RPF Sociedades, que son tipos ad valorem, aquí tenemos un tipo específico. Es en función de los kilogramos del plástico que contiene este envase y que no sean reciclados. Es decir, que, entonces, si un envase contiene varios, está compuesto de varios productos distintos de plástico, pues solo computan los que son de los kilogramos de plástico y de estos se excluyen los que proceden de un reciclaje. Entonces, esto nos da la base imponible en estos kilogramos y la cuota se calcula multiplicando esta base por 0,45 euros kilogramos. Esto ya nos dará la cuota. Los impuestos especiales, digamos, tienen mucho peligro, ¿no? Tienen mucho peligro, primero porque a veces caes en ellos sin darte cuenta, no estás acostumbrado y después el tema del control cuando te viene es muy duro, ¿no? Porque te viene un poco el problema por detrás, ¿no? Realmente los impuestos especiales hay que ir con mucho cuidado, ¿no? El impuesto especial, como su nombre indica, son características muy específicas y lo que busca, aparte de su potencia recaudatoria, porque claro, también graban con utilización o consumo de productos de amplio uso, como puede ser gasolinas, gasóleos o alcoholes, o en este caso el plástico, buscan, tienen una finalidad también, como en este caso específico, muy bien arrepuntado, una finalidad medioambiental, ¿no? Reducir la contaminación a base de plásticos y buscar la economía circular para fomentar su reciclaje, su reutilización. Entonces, el control, como tiene que ser un control físico de la mercancía, en control del movimiento físico, no es como puede ser en el IVA o en Sociedad de Rentas que nos moveremos con facturas o contabilidades, aquí hay que seguir el movimiento físico desde la fabricación, al almacenaje, a su circulación y al final el destino, porque también el destino puede afectar porque hay exenciones según el destino que se le dé, por ejemplo, si es para fines sanitarios o para determinados usos agrícolas o ganaderos puede estar exento, entonces, claro, declarar un destino ficticio también está sancionado. Entonces, el control de esta circulación, fabricación, lleva a una exigencia de una contabilidad específica de existencias para ver estos movimientos y que la inspección o incluso la intervención de aduanas con el cuerpo de vigilancia aduanera puedan controlar estos movimientos físicos del producto. Yo creo que resumiendo, a partir del 1 de enero del año que viene, del año 23, tenemos un nuevo impuesto, que es un impuesto que es sobre los plásticos que son de un solo uso y cuando uno importa, fabrica, comercializa un tipo de plásticos que en estas características entra en este impuesto y es bueno tener una estrategia de conocimiento del impuesto y de liquidación del mismo. Es esto un poco el resumen, no el resumen, ¿no? Sí, porque aparte, estos requisitos y estas exigencias que comentábamos llevan a unos cumplimientos formales importantes. Y esto es cualquier incumplimiento formal, es decir, sin existir defraudación, es decir, simplemente por un error en la emisión de las facturas, de no constar un dato, en las notas de entrega o cualquier tipo de estas, lleva aparejado unas infracciones específicas que vienen por la propia ley. Aparte de las infracciones y sanciones que recoge la ley general tributaria, la propia ley del impuesto recoge unas infracciones y sanciones específicas para determinados casos de este impuesto. Entonces, hay que ser cuidadoso, hay que hacer las cosas bien hechas y evitar incurrir en infracciones que pueden, estas acciones pueden ser importantes, ¿no? Es decir, que... Es que, como decíamos, el problema que tienes, cuando tú eres consciente de esto, haces una estrategia determinada, pero muchas veces en los impuestos especiales tú incurres a los mismos, como no estás acostumbrado, y cuando tienes una comprobación te cae el mueble encima, ¿no? Y te caen los cuatro años y puede ser. O sea, que... O sea, pues yo creo que un poco hemos... Lo que queríamos era, fundamentalmente, las personas, las empresas que están en estos supuestos de importación, fabricación, comercialización de plásticos de un solo uso, pues tienen que saber que hay un impuesto y, bueno, nosotros en el despacho, el Departamento Fiscal y Josep, como experto de impuestos especiales, pues yo creo que es el momento que dedicar un ratito, ¿no?, a esto y ver, ¿no? Entonces, estamos a su disposición para ampliar y explicar exactamente todas las obligaciones formales, las altas de código de actividad, contabilidades de existencias, lo que convenga, ¿no? Es decir, evidentemente. Pues yo creo que hemos hecho lo que pretendíamos, ¿no?, era informar y ponernos a la disposición y al supuesto que podamos ayudar. Pues ya está. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, Valentí. Gracias, Josep. Gracias. 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 Gracias.